Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre cómo preparar una carrera, sobre todo conocer el recorrido antes de llegar a la prueba. Lo primero, conocer el recorrido exacto de la prueba a través de la página web, de la carrera, de los foros, de Facebook, de como quieras, averiguar exactamente el recorrido. Si ya has corrido de los años, eso que tienes ganado. Y buscar en internet una foto aérea del mismo. Servicios como Google Earth son muy conocidos y muy fáciles de utilizar. Tenemos ya la foto aérea. Otro elemento que podemos buscar fácilmente en internet son vídeos de la bajada. Hay muchas cámaras on board que llevamos muchos pilotos. Buscas por YouTube o cualquier servicio de vídeos y busca el vídeo de la bajada para irte familiarizando con el recorrido. Para averiguar la longitud y la pendiente, el mismo Google Earth tiene una herramienta de regla que te permite trazar un recorrido a mano alzada con el ratón y te dice la longitud del mismo. Tú vas marcando aproximadamente el recorrido y te da los metros que tiene la carrera. El mismo puntero del ratón te dirá la altura del punto de salida y del punto de meta que hayas marcado. Simplemente con una sencilla división, si tú coges la diferencia de desnivel, la diferencia de altura entre la salida y la meta, en metros, la multiplicas por 100, o sea, le pones dos ceros y lo divides entre la longitud del recorrido, también en metros. Esa división te da la pendiente media en porcentaje, pues 5,7, 8,2, la pendiente media del recorrido. Cuando tengas una cierta experiencia, simplemente por el dato de pendiente media, más o menos te haces una idea de lo inclinada que está la carretera. Normalmente pues un 5% es un poco lo menos que se despacha en una carrera de goitiberas para que tenga una cierta velocidad, hasta pendientes medias máximas de unas 12-13%, eso ya son verdaderas salvajadas. Lo habitual, pues una pendiente media de un 7-8% es una carrera media. Lo segundo que nos tenemos que fijar es en los radios de las curvas, para ver si una curva realmente es abierta o realmente cerrada, para tratar de empezar a plantearnos si una curva se puede hacer a fondo, si hay que frenar, cuántos puntos de frenada tendrá, etcétera. Yo utilizo, con el mismo Google Earth, tiene una herramienta de superposición de imágenes y bueno, yo he creado una simple diana que puedes superponer encima del mapa y ajustando con un poquito de tino, puedes averiguar, otra vez con la herramienta regla, el radio de una curva de cada una de las curvas del recorrido. Puedes ponerte todo lo exhaustivo que quieras, pero tampoco te recomiendo que te vuelvas loco. Con el radio de una curva te puedes hacer más o menos la idea de lo cerrada que es. Como referencia, las curvas más cerradas que hay en cualquier recorrido, como puede ser la curva, por ejemplo, de San Miguel en el descenso del Naranco, tiene un radio aproximadamente de unos 12 metros, es un poco lo menos que se puede trazar con cualquier goitibera con garantías. 12-15 metros es una horquilla cerrada. Una curva de unos 25-30 metros de radio ya es una horquilla, pero más habitual, un radio habitual, y radios mayores, pues de 50-60 metros son curvas abiertas, y bueno, radios de 80-90 metros son prácticamente rectas o con ligeras curvaturas que se hacen siempre a fondo. Ya tenemos la foto aérea, los radios de las curvas y empezamos a definir cuáles son las curvas más cerradas y en las que probablemente haya que frenar. Ahí entra en juego un poco nuestra experiencia para tratar de calcular a qué velocidad aproximadamente se puede entrar en cada curva y aproximadamente cuántas frenadas debe tener el recorrido. De nuevo, conviene apoyarse en los vídeos que ya existan para hacerse un poco una idea. Nunca te fíes al cien por cien porque cada escudería y cada piloto, pues piloto ha ido de una manera. Hay carrilanas a lo mejor muy rápidas en recta que luego tienen que hacer más frenadas que no otras carrilanas que son más lentas en recta y tienen más agarras en curva. Entonces, la referencia que te dicen de que yo he frenado dos veces, pues igual tú tienes que frenar cuatro. Cada escudería tiene su característica. Nunca te fíes al cien por cien de los datos de otros pilotos. Una vez que tenemos más o menos clara la estructura básica de la bajada, lo mejor que puedes hacer es ver unas cuantas veces el recorrido para tratar de memorizarlo. Utiliza una especie de normas mnemotécnicas, una especie de normas de memoria, las que tú quieras utilizar. Un poco parecido a lo que utilizan los copilotos de rally, pues con los radios de las curvas, con las distancias entre unas y otras, el sistema que quieras emplear. Cada uno tenemos nuestro sistema y en principio eso es muy personal. Una vez que lo tengas bien memorizado, porque lo has visto muchas veces, ya puedes empezar a trabajar en la siguiente fase. El resumen es, tú cuando hagas la manga de entrenamientos el recorrido lo tienes que tener perfectamente memorizado. La manga de entrenamientos no es para acabar de recordar si la curva era a la derecha o a la izquierda. Eso se supone que ya lo tienes en mente perfectamente. Empezarás a ver otro tipo de cosas. Una vez que nos plantamos en el sitio físico de la carrera, el día de la carrera, mi consejo es llegar media hora o una hora antes para poder verlo con el coche. Unas cuantas veces el recorrido. Norma número uno, con el coche el recorrido se ve despacio. Primero, por seguridad, porque además si como tengamos un incidente, aparte del incidente que podemos causar, podemos hacer mucho daño a la organización de la carrera. Y segundo, porque es más efectivo hacerlo lento. La aceleración de un coche y de una goitibera son distintas. La capacidad de agarre una goitibera agarra más, frena antes. Es inútil tratar de tomar referencias con un coche de calle. Es contraproducente. Vas a tomar referencias que luego con la goitibera van a ser mentira. Así que mi consejo es que bajes despacito a 20 o a 30 por hora viendo el recorrido. Incluso que si vas a hacer, no sé, dos, tres bajadas con el coche, la primera de ellas directamente en cada curva te vayas parando, lo aparques en un arcén sin molestar, en un sitio seguro que no tengas problemas y veas las curvas a pie. Simplemente te fijas en el tipo de asfalto, si tiene algún pequeño peralte, algún vierteaguas, si está sucio, si está limpio. Mil datos que puedes mirar. Las balas de paja, piensa que cuando colocas las balas de paja a veces los recorridos se estrechan, depende de dónde las coloques. O sea, tienes que verlo cuando las balas de paja están colocadas. Ves recorriendo el recorrido de arriba a abajo, tomándote tu tiempo. Cuando lo tengas más o menos memorizado, vuelves a hacer una bajada más y a mí me gusta por lo menos hacer tres bajadas con el coche despacito para tener perfectamente integrado en la mente lo que pretendemos hacer en la bajada. Y en los próximos capítulos vamos a ver cómo plantear la carrera real. Pero recuerda, para hacerlo bien en una carrera tienes que prepararla antes. Es muy importante llegar a la carrera con los deberes hechos. Nos vemos en el próximo capítulo. Tenemos que girar muchos grados el volante para que gire un grado la rueda. ¿Vale? 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 Hablando en cristiano. ¿Vale? 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 Es una...